¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, barrojo con macho más! ¡Macho más para yo llegar! ¡Para sobre ella! ¡C***! ¡Claramente! ¡C***! 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 ¡Que no lo es que tiene que justificar su año! ¡Que no lo es que tiene que justificar su año! ¡C***! ¡Qué no lo es que tiene que justificar su año! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrojo! ¡Qué buena, pues! ¡En ese campo! ¡Guau! ¡C***! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrajo! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrojo! ¡Ey! ¡Fuerajo! ¡Ey, barrojo! ¡Ey, barrojo! ¡Vive it! ¡Oooow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!